El Congreso aprobó el voto de confianza presentado por el gobierno. Esa es la noticia de la que todos están hablando, pero ¿qué es lo que se ha aprobado exactamente? ¿Qué es un voto de confianza para empezar? ¿Esto nos favorece a los peruanos o no nos sirve para nada? Para responder estas y otras preguntas, nos hemos quedado hasta las 3 de la mañana haciendo este video, así que esperamos que lo veas de inicio a fin y que te ayude a saber lo que ha pasado. La semana pasada publicamos este video para contarte todo el origen de la mecha entre el gobierno y el Congreso. En este videíto, que puedes ver cliqueando aquí o entrando al enlace que te dejamos en la descripción, te contamos que todo había empezado cuando la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presentó un paquete de proyectos de ley que buscaba mejorar varios aspectos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mejorar las condiciones de las elecciones presidenciales y congresales, mejorar las condiciones de las organizaciones políticas y muchas otras cosas más, pero que terminaron en el tacho del Congreso porque a nadie le daba la gana de aprobarlas. ¿Te acuerdas cuando Vizcarra fue parado y sin polo al Congreso el 21 de mayo para anunciar que ni el Premier Salvador del Solar ni el Ministro de Justicia Vicente Ceballos iban a participar de las sesiones de la Comisión de Constitución porque no estaban dadas las condiciones de reforma política? Ya, por si acaso el presidente estaba asadaso porque el Congreso había estado haciendo lo que le daba la gana con las reformas. Desde que esto pasó, desde que Vizcarra los pechó, todos empezaron a decir y a sugerir que de seguro quería presentar una cuestión de confianza para cerrar el Congreso. Ahora, ¿qué es una cuestión de confianza? La cuestión de confianza, como detalla el portal de la PCM, es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente del Consejo de Ministros, el único que puede presentar esta cuestión, le dice al Congreso, Mira, esto es lo que se necesita hacer, estos son los cambios que necesitamos. ¿Me das tu confianza para hacerlo? ¿Sí o no? Si el Congreso lo aprueba, se respalda al Premier en el pedido que hizo. Pero si le niega el voto de confianza dos veces en un mismo gobierno, el presidente puede disolver el Congreso. No se cierra, se disuelve, porque la Comisión Permanente sigue chambeando hasta que se elijan a los nuevos congresistas. El 30 de mayo, en un histórico mensaje a la nación junto a los gobernadores regionales del país, el presidente Vizcarra dijo que su gobierno presentaría una cuestión de confianza por las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y la lucha anticorrupción que se manifiestan en la aprobación sin vulnerar la esencia de cinco proyectos de ley presentados. ¿Qué quiere decir esto en español? Que el gobierno quería saber si el Congreso le daba la confianza para realizar cinco cambios. ¿Cuáles eran estos cambios? Ahorita los vamos a ver uno por uno. Por si acaso, antes de iniciar el pedido de cuestión de confianza, el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, sometió a votación la propuesta para la recomposición de comisiones, pero los congresistas, fujimoristas y apristas, que no son obstrucionistas y solo se dedican a buscar el bienestar y la felicidad del país, se pusieron de pie para gritar en contra de la votación y al final lograron que la propuesta no se apruebe con 37 votos a favor, 0 en contra y 66 abstenciones. Pero no son obstrucionistas, no sean mal hablados. Ahora sí, pasemos a revisar los proyectos presentados por el gobierno. El primero modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional con la eliminación del voto preferencial y la paridad de género en la conformación de listas congresales. ¿Esto qué quiere decir en español? El gobierno plantea que la segunda vuelta presidencial se realice el quinto domingo después de la elección del presidente y vicepresidente, que las elecciones al Congreso se realicen en la misma fecha de la segunda vuelta, que para el 2021 se elijan 133 congresistas en lugar de 130, que se elimine el voto preferencial y se aplique la paridad en las listas congresales, o sea que se incluye 50% hombres y 50% mujeres y otros cambios más. ¿Para qué? Según el premier, esto ayudará a tener partidos más fortalecidos. ¿Qué opina el fujimorismo sobre la paridad? Yo voy a seguir en contra de la paridad, no la voy a cambiar. Voy a seguir en contra... En el tema de la paridad en específico, ¿qué es lo que no le parece? Yo creo que no se les puede imponer a las mujeres, obligarlas a participar en la vida política. Congresista, pero la propuesta no quiere obligar a las mujeres a participar en política, sino promover su participación en igual de condiciones que los varones. Yo, ¿está hablando una mujer? El segundo proyecto de ley modifica la ley de organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que alguien sea elegido gobernador, alcalde provincial o alcalde distrital, los militantes y la ciudadanía en general deberán elegirlos en elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Para qué? Para que ya no se elijan a candidatos a dedo o a cambio de otras cosas. El tercer proyecto de ley modifica la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones regionales y la ley orgánica de elecciones sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales. Tiene mucho que ver con el segundo proyecto. ¿Esto qué quiere decir? En sencillo, nos dice que para inscribir un partido, se necesita como mínimo tener unos 14.000 afiliados. ¿Para qué? Para no tener partidos cascarones o vientres de alquiler. El cuarto proyecto de ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. ¿Cómo se come esto? Lo que el gobierno quiere es que los organismos electorales controlen y supervisen cómo se mueve la plata en las campañas electorales y se castigue a los ratones que usen dinero de fuente ilegal. ¿Para qué? Para que no siga pasando todo lo que pasó con Odebrecht, con OAS y todas esas constructoras brasileñas que regalaban plata sucia a cambio de favores. Finalmente, el quinto y último proyecto de ley modifica el proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Este es el proyecto por el cual han piteado un montón en el Congreso. ¿Para qué sirve? Que nuestro amigo Héctor Meseril nos lo explique. Yo no tengo ninguna duda que si no tendría inmunidad ya no estaría acá en el Congreso ahorita. Debería estar seguramente en la cárcel. Lo que el gobierno propone es que el Congreso deje de actuar como juez y parte en casos que los involucran y que la decisión de levantar la inmunidad esté a cargo de otro órgano. Así de sencillo. No se quiere eliminar la inmunidad. Lo que se busca es que sea alguien más que el Congreso el que le evalúe. Cuando Salvador del Solar terminó de presentar la cuestión de confianza, el Congreso empezó a debatir y a quejarse principalmente porque el Premier les había puesto un plazo para que aprueben las reformas políticas. Del Solar dijo que esto no era correcto y aquel solo había dicho que debían aprobarse durante la presente legislatura, pero lo cierto es que la legislatura termina el 15 de junio y se puede ampliar hasta el 25 de julio. Así que sí le están poniendo un plazo y está bien que sea así, porque si no los van a seguir peloteando a su antojo. El fujimorismo, el aprismo y sus aliados criticaron duramente al gobierno por presentar estas reformas y por ponerles plazos. Carlos Tubino dijo que no se debería convertir a la justicia en la Inquisición. Mauricio Mulder amenazó con una denuncia constitucional al Premier si obligaba al Congreso a votar como el Ejecutivo quiere. Luz Salgado le pidió al presidente que se preocupara por otros temas más importantes como la inseguridad ciudadana. Julio Rosas dijo que Vizcarra era un dictador, que su régimen era totalitario y luego se fue a declarar en huelga democrática. No sé qué huelga democrática, pero él dijo que se iba en huelga democrática y esto es solo el principio, por si acaso. Víctor Andrés García Belaúnde criticó que el gobierno utilice especialistas que no son constitucionalistas para interpretar la cuestión de confianza. Javier Velázquez Quesquén indicó que a la República nunca le fue mejor luego de una disolución del Congreso. Luis Galarreta cuestionó que Vizcarra ponga en vilo al país por la paridad en las listas y dio a entender que algunos congresistas apoyaban la cuestión de confianza para no permitir que los comunistas lleven agua para su molino. Esther Saavedra dijo que le enseñaría a trabajar al presidente Vizcarra como lo hacen en su pueblo. Rosa Bartra dijo que todo era inconstitucional, que todo estaba mal y que votaría en contra de la confianza. Pero al final, con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, el Congreso le aprobó la cuestión de confianza. Lo más gracioso es que muchos congresistas que se pusieron, que le dijeron dictador, imitador de Nicolás Maduro, costellar de Hugo Chávez y un montón de cosas más al presidente, terminaron votando a favor de la confianza. ¿Por qué votaría alguien a favor de una reforma que supuestamente iba a convertir al país en Cuba y Venezuela? Porque si lo rechazaban, se iban a quedar sin la gratis. Así de sencillo. Al dar el voto de confianza, se supone que el Congreso debe aprobar el pedido del gobierno ajustando algunos detalles, pero no pueden cambiar todo de golpe. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿lo van a hacer? El presidente ha dicho que el rumbo trazado continúa, pero nuevamente, ¿el Congreso se quedará tranquilo y cumplirá con lo que debe cumplir? ¿No van a seguir mechándose? Algo nos dice que en lugar de terminar, esta bronca recién empieza a calentarse. Muy bien, esto ha sido todo en la edición de Curve en la República de hoy. No olviden seguir a La República en sus redes sociales y vernos en la app y en la web de RTV. Difunden información, comparten el video. Han votado a favor 74 señores congresistas, 39 en contra, 3 abstenciones. Más, Salazar, rojo. González, rojo. Vilcatoma, rojo. Vicente Ceballos, verde. Vieira, rojo. Mulder, rojo. Ponce, verde. Melgarejo, verde. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. Por favor, escolta. Católico! ¡Suscríbete!